Para dos, DJ, Baxi, Baxi, marca registrada Ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor, por no, 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 no Las felices dijeron goodbye, pero hizo para ti tu más surprise Porque sabías que te amaba, que por ti mi vida daba Jamás imaginé así bye bye, que da vergüenza observarme y mirarme a la cara Porque si supuestamente tú no has hecho nada, da la cara Y acepta que conmigo fuiste mala, que por otro la noche tú me cantabas Pero yo le doy gracias a Dios que te olvidé, que tu recuerdo de mi mente lo borré Otra mujer llegó a mi vida y que era el puro corazón de mí, baby Las felices dijeron goodbye, pero hizo para ti tu más surprise Porque sabías que te amaba, que por ti mi vida daba Jamás imaginé así bye bye, ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor No, 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 no No sé cómo yo me enamoré de ti, si tu amor por mí no era intenso Yo que tanto sufría y se puede encontrar Las veces que contigo sonreír de cierto modo Y tú nunca viste a este amor, baby Sé que él te amará como yo, baby Las felices dijeron goodbye, pero hizo para ti tu más surprise Porque sabías que te amaba, que por ti mi vida daba Jamás imaginé así bye bye Ya se murió nuestro amor, ya se murió nuestro amor Ya se murió nuestro amor Oh no, 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 no No, 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 no Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo con mi niño Dime dónde está el cariño que te supera En tu vida sin juguetes más Me rechonaste a esa negría No hay nada que hablar de nosotros dos ya cuando terminó Amor, te digo adiós, caminos diferentes debemos seguir Por eso lo mejor que sea feliz Que sea feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Eran las 10 de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche, dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a choquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y yo estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y yo estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma traducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma traducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía, qué ironía ser artista Qué ironía en este mundo Cuando te engañas sientes un dolor profundo Y con la misma traducción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma traducción Nunca pensé que iría Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podía olvidarte Voy más que nunca, seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo el romántico artista De que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Esto es la bala de lechuga Va al más arriba Va al más arriba Va al más arriba Va al más arriba Pasa arriba, pasa arriba Cánzalo, pibes, cázalo, pibes Cánzalo, pibes, se queda así como mi Señor, te quiero por tu corazón Te tendré un poco hacerlo, pero te ayudo Porque me des un poquito de amor No, mándale lechuga Me gustaría encontrarte por las tardes en tu casa Y estaría a andar en bici por la esquina de la plaza Me gustaría darte besos Y poder tocar tus manos Caminar entre la gente Como dos enamorados Es que desde que te di Me enamoré de ti No sé lo que me has hecho Si serás para mí Mi amor Te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor Mi amor Te quiero mucho hasta el cielo azul Te entrego todo hasta lo que no tengo Porque me des un poquito de amor ¡Oh! 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 La banda de lechuga ¡Chuga! ¡Chuga! ¡Palupe! DJ Maxi Máximo en Argentina Mixer Zone